Ey, cuantas veces te tengo que decir, ella no es tuya, ella es para mi Cuando yo la beso, tu tratas de besarla, apartate de ella, apartate de mi dama No la vi primero, pero ella me escogió, sus caricias las tengo, su corazón me dio La tengo en mis brazos, todos los ratos, la defiendo a ella como defenderme para ella Yo soy el que mas quiere, soy mejor que tu, pregúntale a ella, le he dedicado canción y a mi novia bella ¿Quieres lo que tengo? Aquí ya te fregaste, yo soy el que la ama, ponte de mi parte Esos labios tan suaves, rosan por mi cuerpo, ella me quiere tanto y por eso estoy contento ¿Qué quieres que te diga? Ella mi favorita, llegas con tu cuento de que te sobra la nita ¿Por qué no entiende? Yo soy el que la tengo en este corazón, poseído por sus besos Su pelo bandulado, su cuerpo de modelo, su carita de ángel, yo me la merezco Quítate ingreído, no seas tan perverso, no te compares tanto a mi persona En este juego pierdes, porque no razona, déjemele paz y búscate a otra Ella es para mi, en esta vida no te toca Ella es para mi, la quiero yo Ella es para mi, a mi me escogió yo Ella es para mi, no te quiere a ti Ella es para mi, yo la haría feliz Me sacaste de quicio cuando le enviaste las flores ¿Qué palabras quieres para que te acomode? Me hiciste enojar, te voy a golpear Ella es mía y yo sé que no me vas a ganar Solo te digo esto a la encante porque si no, esta vez gané Su corazón me entregó El otro día me dijeron que habían platicado Trataste de besarla pero te hizo para un lado Eso me presumiste, deja de enamorarla, que yo la tengo adentro de mi alma No te diste cuenta de la canción que le hice Le he borrado cicatrices, ahora ya lo hiciste Pregúntale nomás, quién es su amor Sé que te va a decir, solamente soy yo El hombre respetuoso, el hombre cariñoso No sabe de eso con esa cara de menso He mordido sus labios un montón de veces Y tú le preguntas si un beso te mereces Le gustan los tiburones, no le gustan los peces Si la llegas a ver mejor ni le hable No andes de panchero que tú eres bien amable Soy el afortunado, me saqué la lotería Sabías una cosa, ella es mi linda vida Si yo muero, conmigo la llevaría Ella es para mí La quiero yo Ella es para mí A mí me estoy yo Ella es para mí No te quiere a ti Ella es para mí Yo la haría feliz Toma este consejo, agárralos sin miedo Las mujeres apartadas, los otros huelen a muerto ¿No entendiste? Aléjate de ella En tu cielo negro nunca estará mi estrella Unión poderosa, amor Con varios lazos De esta reina soy el rey de su regazo Las mujeres me persiguen como un dios Soy el que escogió así O más mejor Con solo ver sus ojos Escuchar lo que me dice Que yo soy su vida Hago lo que me pide Un bello romance Acariciar su cuello Sabes que soy bueno No ocupo ser tan bello A veces la belleza dura poco para amarla Sin embargo De ella voy a disfrutarla Con respeto, mi amor Tú eres mi solución Cuando quiero algo Me lo das sin condición Es amor Es más que todo el mundo Entendiste, güey Nuestro amor es muy profundo Dime si no es cierto Justo ya nos viste Abrazado, caminando, riendo No de aquel chiste ¿Y sabes de quién? De un morro muy lacroso Ella es para mí Entiendo lo mocoso Ya me retiro Y abre bien tu oveja Alárgate de aquí Ella es mi pareja Ella es para mí La quiero yo Ella es para mí A mí me estoy yo Ella es para mí No te quiere a ti Ella es para mí Yo la haría feliz Sea 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 rator Queen